Gracias, estamos de vuelta, le recuerdo, estamos platicando con el doctor José Fernández Santillán, un conocedor de la ciencia política. Doctor, ¿qué significa esta especie de restauración del viejo régimen que estamos viendo con el gobierno de Morena? Es decir, muchos de los que hoy están en Morena, hace algunas décadas lucharon contra el viejo cliente democrático, pues nada plural, etcétera, y hoy están haciendo exactamente todo contra aquello que lucharon. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar hay, por ejemplo, quieren restablecer el sistema de partido casi único, o sea, dar la impresión de que México es plural cuando en realidad reeditaron el sistema del partido aplanadora, de una parte. La otra es que López Obrador decididamente va hacia un presidencialismo autoritario como el que hubo en la época de Díaz Ordaz o en la época de Echeverría. La cuestión, y es que ahí está el propio límite de López Obrador, es que la obra de la Revolución Mexicana, por lo menos desde Lázaro Cárdenas hasta López Mateos, fue la de crear un Estado Nacional, mientras que López Obrador lo que está haciendo es demoler el Estado Nacional. Entonces, tenemos a un jefe de Estado que no sabe lo que es el Estado, y a un partido oficial que se está descomponiendo en el poder. Esto nunca lo habíamos tenido, porque el PRI fue muy poderoso, muy inteligente, muy hábil, estando en el poder. Claro, décadas, por lo menos siete décadas que estuvo en el poder, lo fueron desgastando, pero al PRI nunca se descompuso adentro del poder. Y en cambio a Morena sí le está sucediendo esto. Entonces, estamos pasando, no regresando al régimen de Estado fuerte, de partido fuerte y de presidente fuerte, sino de Estado débil que apenas se está creando, que fue pre-revolucionario. Estamos en un sistema de un partido que apenas se está creando y se está desmononando, y por tanto estamos regresando, no al presidencialismo fuerte, sino a un caudillismo anacrónico que está provocando López Obrador. Es un régimen el que él está creando de caudillo. Entonces, hoy que debería ser la figura de unidad, como siempre lo fue el presidente de la República, es una unidad de polarización, es un punto de polarización entre los mexicanos, y de ahí la confrontación que existe. Lo que hizo el PRI fue pacificar y encaminar al país por la senda de la civilización, y pasó del militarismo al civilismo. Hoy, por el contrario, estamos pasando del civilismo al militarismo, con esta ley que le da una fuerza desmedida al ejército. Doctor, hace unos días, en el Senado de la República, Beatriz Paredes, o mejor dicho, en la Comisión Permanente, Beatriz Paredes recordó una vieja frase en tono irónico, y les dijo a los señores de Morena, pues ahora resulta que parece que sí era cierto que todos traemos un PRI está dentro. Esto, precisamente, a manera de crítica por esta presunta restauración. ¿Qué significa esto? Bueno, pues Beatriz Paredes, que a mi parecer es la política más completa, más inteligente, más docta, y más ducha que tenemos, dio en el clavo, porque efectivamente le salió lo PRIista a López Obrador. Pero hay de PRIistas a PRIistas. Uno es, por ejemplo, el rey Iceroles, que tenía la cabeza amueblada, y este, pues que no tiene más que puras ocurrencias, más que desplantes, y un laberinto en su mente que nadie lo entiende, ¿no? Por eso es que lo han calificado como un narcisista psicópata, ¿no? Ahora, por último, doctor, nos queda un minuto. El manejo de la pandemia, hemos llegado ya a niveles, pues prácticamente impensables de personas fallecidas, contagiadas, y pareciera que no ocurre nada. ¿Qué significa esto, doctor? Mira, México ya está en el tercer lugar de casos, de países con casos... ...viarios más altos, solo superado por Estados Unidos y por Brasil. Entonces, esto quiere decir incapacidad del gobierno para poder lidiar con la pandemia. Mira, ¿qué es lo que está haciendo López Obrador y su gobierno es lo que no se deben hacer? Al auditorio le dejo el ejemplo, e ilústrense, háganse de la información de cómo lo hizo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda llegó a tener los picos más altos de contagios, y sin embargo, hoy hay cero contagiados en Nueva Zelanda. ¿Cómo lo hizo? Primero, a través de pruebas, y luego a través del rastreo de la gente que había tenido contacto con los infectados, de tal manera que aislaron al contagio y al propio virus. Entonces, está mal dicho aplanar la curva. Esa es una mala traducción de lo que quiere decir revertir la tendencia. En México va a ser muy difícil que reviertan la tendencia, mientras sigamos con estas incertidumbres, incertezas, conducta errática de parte del sistema de gobierno y del sistema de salud. Muy bien, se nos terminó el tiempo, doctor. Te agradezco. Encantado. Es un placer siempre platicar contigo, mi querido Ricardo. Saludos, un abrazo. Gracias, un abrazo. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.